Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES que hallan en su casa, así como otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino. Un padre me mostró muy orgulloso el trofeo y las medallas que su hijo había ganado jugando al balacesto antes de ser asesinado mientras participaba en una protesta en el año 2017. Una madre me relató el asesinato de su hijo de 14 años durante las manifestaciones del 30 de abril de este año. Escuché los testimonios de personas, de familiares de personas privadas de libertad quienes habrían sufrido tortura. Estoy solo mencionando algunos de los muchos, muchos casos que tuve ocasión de conocer y compartir.